El diálogo es el resultado de un proceso de intervención desde Fairtrade en donde estábamos buscando la forma de acercar a productores, productoras, trabajadores, trabajadoras y que busquen mecanismos para solucionar los conflictos y ese mecanismo se fue construyendo poco a poco a lo largo del tiempo. Sí, bueno, esta es una experiencia que venimos nosotros poniendo en práctica desde el mes de agosto del año 2016. Vemos de que esta mesa de diálogo nos ha dado muchos éxitos. Últimamente en el Fórum Mundial Bananero hemos compartido la experiencia con todos los actores que participaron de este Fórum. Estamos hablando de unos 350-400 participantes de diferentes países tanto de América Latina, Europa y hemos resaltado esta mesa de diálogo. El día de hoy hemos venido aquí con la finalidad de tratar algunos temas conjuntamente con el comité de de esta mesa. Hemos resultado, hemos sacado muy buenos resultados. Compañeros, miren, nosotros surgimos por el tema que había de cuestionamiento a nuestro país por el tema laboral. A través de esta mesa de diálogo entonces se abrió un camino para dialogar entre empleadores y trabajadores conjuntamente con el sindicato que somos nosotros. Y hemos visto, por ejemplo, aquí en esta misma asociación de APEBOS, a través de la mesa de diálogo, hemos logrado una negociación colectiva en la asociación APEBOS, que es de Salitral. De igual manera se han tomado acuerdos muy importantes, se han firmado actas en beneficio de los trabajadores y así pues esperamos seguir sumando cosas que vayan a favor siempre de los trabajadores. Y el evento de hoy día pues genial ha sido, muy interesante compartir, trasladarnos de un centro de trabajo que estamos ocho horas con todo el trabajo, y estar una mañana acá disfrutando, compartiendo con los compañeros, con los trabajadores y eso da ganas de seguir adelante y compartiendo y sobre todo el diálogo que nunca debe faltar. De hecho, me parece genial compartirlo, replicarlo en mi organización y también compartirlo con otras organizaciones, porque es una garantía o es algo que nos permite tener ese lazo de comunicación, comunicación, confianza y que los problemas se puedan resolver de una mejor manera. El taller de comunicación interna está marcado gracias a los resultados que tuvimos en una evaluación previa de clima laboral que trabajamos con siete organizaciones. En esta evaluación que tuvimos de clima laboral, uno de los puntos que detectamos como falencias en las organizaciones era el tema de la comunicación interna. Por eso se desarrolló este taller en el que lo que buscamos es que las organizaciones sean capaces de establecer un plan de comunicación interna que les permita mejorar la relación con los trabajadores, disminuir los conflictos y que esto redunde en una mejora para la organización. La idea es esta, la idea es que este planteamiento podamos ejecutar y al final del año podamos alcanzar un 50%, el segundo año alcanzar otro 50% y de esa forma los canales de comunicación sean más viables. Entonces, más allá de crear capacidades de la asesoría y la asistencia, asumimos como un rol apostando por el diálogo y dándole este espacio tripartito. Por un lado, los trabajadores y trabajadoras representados por CITAC, cubiertos por su paraguas que es Colciva. Por otro lado, los productores, productoras, las organizaciones, la Junta Nacional del Banano, cubiertos por su paraguas que es la coordinadora peruana, estableciendo niveles de diálogo. Y por otro lado, First Trade como un punto de espacio que podía, no es cierto, unir estas dos instancias de diálogo y poder construir en conjunto lo que ahora es la mesa de diálogo. En Vox, para hacer un poco de historia, yo estuve en la gestión 12-13, ahí había muchos problemas, pero ahora después de cuatro años he regresado a Vox y veo que sí ha mejorado bastante. La relación trabajador-productor, trabajador-directivo. Y eso ha ayudado a que la producción mejore a lo largo de estos años. Pero me parece que hay la voluntad, eso es para mí la parte más fundamental, en el sentido de que hay una voluntad, que hay una voluntad expresa, que hay una voluntad de las partes, que hay un deseo, como decimos nosotros en lenguaje de bajar el telón, en el sentido de decir, bueno, venga, hablémonos, conversemos de manera amigable, de manera de mucho respeto. Y eso tiene un valor muy importante. A mí me parece que eso definitivamente se está consolidando y que nosotros vamos a seguir apostando, en este caso desde Colciva y obviamente en apoyo al CITAC, vamos a seguir apostando a eso, vamos a seguir apostando a esto, vamos a seguir apoyando. Estamos contentos, estamos contentos, por supuesto nos falta mucho, hay muchísimo por hacer, pero bueno, lo importante es esto, es decir, hay la voluntad, si estamos avanzando, tal vez no es lo que hubiéramos querido, posiblemente hubiéramos deseado haber avanzado más en algunos temas, pero bueno, de eso se trata. Gracias.